Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal nuevamente, para los que no me conocen, yo soy Brenda y subo video todos los sábados. Y el día de hoy estoy más que enamorada porque les traigo un video super padre, super bonito y es como hacer tu papelería casera, sin imprimir y con muchísimos colores. Para la primera idea dibujé 6 círculos en un blog, tú puedes utilizar una cartulina pero que esté un poquito grueso y pues voy a utilizar mis plumones super tips que son una maravilla. En esta primera idea vamos a hacer como que papel decorado y voy a estar utilizando esta gama de colores. Para esta primera idea simplemente voy a dibujar como onditas de todos los colores así como se está viendo en el video. Para esta primera idea van a ser unos diseños como que muy coloridos. Por cierto, les quiero contar que acabo de abrir un Instagram nuevo en donde voy a estar subiendo todo lo relacionado al Studi Grammar como apuntes bonitos, papelería casera y todo lo relacionado a plumones. Para la segunda idea vamos a hacer unas flores y estamos utilizando la misma gama de colores y las estoy haciendo de varios tamaños. Recuerda que tú puedes modificarle, yo simplemente te estoy dando unas ideas, tú puedes cambiar la gama de colores incluso el estilo de las flores. Para esta tercera idea simplemente vamos a hacer como un reguilete igual exactamente de los mismos colores así como lo estás viendo en la pantalla. Así es como te va a quedar esta primera idea, es como un estilo muy pero muy colorido. Para esta idea intenté hacer como un estilo vasco, no sé si así se pronuncie y aquí estoy dibujando unos arcoiris de varios tamaños y los colores no son los convencionales, sino que estoy utilizando un azul, un rojo y un amarillo. Para esta otra idea simplemente vas a hacer unas manchitas como de vaquita. Y para la siguiente idea vamos a dibujar igual unas onditas como estilo vasco o estilo estetic, también se le puede llamar. Y al final les vamos a dibujar unas estrellitas, en mi caso yo las estoy dibujando con color negro pero si tú tienes un plumón blanco también quedarían muy padres y muy bonitas. Al final así te van a quedar los 6 diseños, la verdad es que se ven bien padres y solamente te va a quedar que los recortes y listo, ya tienes tu papel decorado y sin imprimir. Para la siguiente idea vas a necesitar etiquetas, yo conseguí estas, las compré en una papelería. Son las mismas etiquetas en donde puedes poner los precios, pero yo las conseguí blancas. Y con estos plumones, esta bilobos, yo no tengo muchos, tengo muy pocos y voy a utilizar estos tonos pastel. Vas a pintar los círculos, yo pinté una tira con cada uno de los colores. Como estos plumones son base agua, me di cuenta que al estarle pasando varias veces como que se deslavaban, pero la verdad es que al final el resultado ha quedado bien padre. Para las siguientes etiquetas voy a estar utilizando estos plumones Sharpie. Recuerden que los Sharpie son base aceite y al momento de pintarlos, la verdad es que el resultado me ha encantado muchísimo más porque ha quedado como un acabado mate y la verdad es que no se deslavaron, quedaron bien padres y bien bonitos. Y en esta ocasión pues estuve utilizando los mismos colores pero más brillantes, en los estabilobos eran pastel y con los Sharpie como que tonos vibrantes. Y así es como quedó la parte de los estabilobos y así es como quedó la parte de los Sharpie. La verdad es que la diferencia se nota bastante, pero los dos me han encantado muchísimo. Y esta parte definitivamente creo que fue la que más me encantó porque a las etiquetas que pinté con los estabilobos les empecé a hacer dibujitos. Así como lo están viendo en el video, la verdad es que creo que fueron mis etiquetas preferidas y se ven bien padres y bien bonitas. Tú le puedes dibujar lo que tú quieras, yo le estuve aquí dibujando algunas plantitas, un arcoiris, unas caritas felices y se ven bien chulas. Las otras etiquetas simplemente decidí dejarlas así porque así me gustaron y la verdad es que las dos están bien padres. Para la siguiente y última idea vas a tomar una hoja de papel. Lo que vamos a hacer, van a hacer unas washi tapes, entonces con el mismo grosor de la regla yo estuve haciendo marcas. Para así hacer las divisiones y en cada una de esas divisiones vas a hacer algún diseño. Ya ve ese proceso para que este video nos hiciera más largo, pero al final les muestro cuáles son los diseños que yo hice. Y la verdad es que quedaron bien bonitas. Y ahora lo único que tienes que hacer es que los vas a recortar. La verdad es que la idea me ha encantado y los diseños quedaron bien padres. Y listo, así es como te va a quedar tu papelería casera. La verdad es que las tres ideas me han encantado muchísimo. Recuerda que yo tengo Instagram y TikTok en donde me puedes seguir y te lo voy a dejar abajito en la cajita de información. No olvides suscribirte porque voy a traer muchísimas ideas más padres y más bonitas. Nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Bye! No one can do it like you. 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 Gracias por ver el video.